La verdad que sí, creo que fue un partido que ya se nos presentó complicado de arranque con la expulsión del Guillo y bueno, por ahí en el primer tiempo no hicimos el partido que habíamos trabajado pero así todos tuvimos nuestras situaciones como también ellos las tuvieron y en el segundo tiempo los chicos creo que entendieron el mensaje y bueno, por ahí lo fuimos a buscar un poco más y tuvimos el resultado en la última Bien, para los que veíamos el partido de afuera la expulsión del Guillo fue casi como un gol en contra realmente se sintió la ausencia sobre todo porque es el referente del equipo Sí, la verdad que Guillo es el capitán de nuestro equipo y bueno, pero yo creo que Raúl cumplió muy bien la función ahí en el arco así que él sabe que tiene toda la confianza del cuerpo técnico por eso estar con nosotros y bueno, creo que lo hizo de muy buena manera Bien, como vos decís hay que destacar la actitud de los chicos en el segundo tiempo porque lo fueron a buscar hasta el final y por eso finalmente llegó el penal y el gol Sí, yo creo que el equipo lo buscó desde el principio del segundo tiempo hasta los últimos minutos que se dio la jugada del penal lo buscamos por todos lados, también los cambios le dieron otro aire al equipo porque Martín Dalasta entró muy bien, Mati Martínez también entró muy bien y al estar degastados Franco y Nico, creo que de eso se trata el equipo al tener el plantel largo que cualquiera entra y puede cumplir Bien, vimos que fue un partido muy protestado en cuanto al arbitraje ¿Cómo lo viste vos desde afuera? Sí, a ver, todos protestamos, todos queremos siempre, todos para nosotros diríamos pero bueno, creo que el arbitraje son seres humanos, se pueden equivocar tanto para uno como para otro, así que bueno, eso creo que no influyó mucho tampoco en el juego Bien, más allá del funcionamiento de Mali, lo importante es que ganaron y que siguen en carrera que es lo importante, sobre todo teniendo en cuenta que los rivales de arriba siguen ganando y no hay que perder los pisados Sí, eso es lo que le dije a los chicos, que nosotros ahí teníamos que dar los 3 puntos en casa para seguir en el lote de los de arriba y bueno, ganamos por ahí, no jugando como nosotros queríamos pero bueno, nos da la tranquilidad para en la semana corregir los errores que hemos tenido para afrontar el próximo partido Mauro, bueno, felicidades y bueno, ahora descansar Bueno Valentín, muchísimas gracias y sí, vamos a descansar un poco el fin de semana y ya el lunes pensaron en Cogmo